Hola, hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a un video del canal de Beard Gaming Vamos a traerles el día de hoy chicos algo interesante como lo prometí en el video del sorteo Antes de continuar, no se olviden chicos de entrar al video del sorteo Seguir los lineamientos del sorteo para que puedan ser uno de los dos afortunados que se ganen el juego de Goodhead Vamos a hacer lo siguiente el día de hoy chicos Les traigo este video porque quiero mostrarles el unboxing del G502 Proteus Spectrum de la marca Logitech ¿Qué cosa es el G500? Bueno, el G500 es un mouse chicos de aquí Lo tenemos, tenemos nuestro paquetito que nos acaba de llegar de Amazon Sí, donde lo compramos nuestro pequeño mouseito Aquí está para que usted vea que sí está la guía, miren lo acerco tantito para que usted lo pueda ver Sí, vamos a abrirlo chicos porque queremos ver que tiene, ¿vale? Eso es lo que quiero mostrarles el día de hoy Entonces vamos a agarrar aquí nuestros pequeños amigos de DHL que nos trajeron el día de hoy Vamos a abrirlo a ver que encontramos ¡Tarán! A ver que hay aquí adentro Hay un pequeño Logitech Vamos a sacarlo A ver amiguitos, ¿qué hay aquí? Vamos a sacarlo Aquí está chicos, dejamos la bolsita aquí a un lado Que no nos estorbe Y tenemos nuestro pequeño mouse, ¿vale? Vamos aquí a la cámara Aquí está nuestro pequeño mouse Logitech Que no deja ver la pinche cámara con video Aquí está chicos, nuestro pequeño Logitech Vamos a darle la vueltecita para que usted lo mire Aquí nos dice algo más Aquí está Aquí nos está la información que usted quiere ver Y acá tenemos la parte de atrás Este es el nuevo mouse que acabamos de comprar chicos En un momento más les diré que especificaciones tienen Por lo pronto vamos a dejar la camarita por aquí Vamos a bajarla tantito Vamos a acomodarla nuevamente para que no nos estorbe Y vamos a abrir nuestro mouse Aquí lo abrimos tranquilamente Le metemos manito A ver, denme un segundo Aquí, aquí, aquí lo abrimos Para que usted lo vea Ahí está Vamos a moverle aquí esto de aquí A ver Vamos a subirlo un poquito A ver que se abra Aquí vamos a encontrar A ver, a ver, a ver Que te abras carajo O no se abre así ¿Cómo se abre esta madre? Ah, es que trae seguritos Nunca falta el cochino cuchillo Pero bueno, en este momento Nos hace falta Así que lo haremos al modo cavernícola Así como los pajaritos Hacen su nido Vamos a abrirlo aquí Vamos a sacarlo de la cajita Aquí está Ah, trae sus famosas tarjetitas Aquí están las tarjetitas Se las muestro Aquí está nuestro Logitech Perfectísimo ¿Por qué compramos un mouse, chicos? Bueno, hay mucha gente que nos ha estado pidiendo Este, aquí está, creo, esta es la garantía Veamos, qué chingadera es esto Ok, supongo que es la garantía O cómo se usa Luego lo leeremos Sí, aquí está Aparte de aquí, como leen Aquí, miren Aquí en esta parte Dice garantía del producto Dejamos esta madre por aquí No nos interesa Vámonos a lo que realmente nos interesa Aquí tenemos un cablecito Miren Un cablecito del tamaño del mundo Está como 20 metros Este desgraciado mouse O sea, perfectísimo El cable es de buen material Para que usted lo vea No es un material que se puede romper Miren, lo agarramos así Y no le pasa nada Espero no se haya roto Si no, pues ni modo Tiene aquí para enrollarlo Oh, esto es genial Esto es nuevo Nunca había tenido un mouse de estos Hay que aclararlo Es nuevecito Aquí le damos vuelta Y lo desenrollamos No lo voy a desenrollar Porque luego Tengo la pinche costumbre Que no se como enrollarlos Así que Pues vamos a dejarlo como estaba ¿Vale? Pero aquí lo podemos desenrollar Lo voy a dejar así Porque no quiero desenrollarlo La verdad Mejor lo dejamos así Lo movemos Le damos vuelta Y aquí tenemos Nuestro pequeño mouse ¿Vale? Vamos a sacarlo de esta cajita A ver, a ver, a ver Muérete de aquí ¡Ay cabrón! Mide como 20 metros Esta madre A ver Saquémoslo de aquí Aquí está Aquí está nuestro pequeño mouse Aquí está Miren El toco Trae como 20 botones Trae esta ruedita Que no se para que mierda sirve Pero ahorita vamos a ver Aquí está ¡Oh! Se le pueden quitar piezas Bueno, mejor no empiezo Quitándole piezas No voy a decir que lo rompa Sí Esas creo que son las armadillas Ahorita voy a checar Que cosas es cada una de ellas Aquí trae más botones ajustables Supongo que servirán Para algo en Link of Legend Si no aprenderemos Como usarlo Sí También trae un programa En internet Que más adelante Vamos a ver Vamos a abrirlo de nuevo Si ven que está como que húmedo Chicos Es que está sudando demasiado Donde yo vivo Es bastante caluroso ¿Vale? Según esto son armadillas De peso Pero la verdad es que El peso me parece muy bien No está muy pesado La verdad Así que vamos a dejarlo Por aquí En su cajita Y vamos a hablar Un poquito De las características De este mouse ¿Vale? Aquí lo voy a poner Voy a dejar Para que usted lo vea aquí Mientras yo le platico Un poquito Más Sobre El mouse Ok El G-Proteus El G-Proteus Chicos Es un mouse Para gaming Con RGB Ajustable Quien sabe que mierda Es eso Pero bueno Tiene las siguientes funciones Sensor óptico Preciso y rápido No voy a detallar más Que significa Pero bueno Es para la precisión Así que Entre más ajustado Este el mouse Pues mejor Ay aquí se movió Nuestro mouse Cayó A ver tú quédate aquí No te muevas Si Tiene una mejor precisión Y ayuda En muchas cosas ¿Vale? No me voy a meter A explicarlo tanto Porque me voy a tardar mucho De ahí tiene también El equilibrio y peso Bajo tu control Dice por aquí Que es Adáptalo como te convenga El Proteus Spectrum Se suministra Con 5 pesas De 3.6 gramos No sé dónde carajo Estén las pesas Pero bueno Averiguaremos en algún momento Cómo funcionan Trae iluminación RGB Programable La iluminación RGB Ajustable Te permite seleccionar Entre aproximadamente 16.8 millones de colores Oh Cambia de colores No me interesa Pero bueno Igual les puede servir Para algo Aquellos que les gusta El estilo El stylish Tener un mouse Que brille Bonito Esas pendejadas De una computadora A mí no me interesan A mí me interesa Que funcione Listo No es necesario Que usted le busque más Para un mouse Ahora El rendimiento Personalizado al máximo Dice Las superficies de juego Son distintas Unas de otras Puedes incrementar Tu precisión ajustable Ajustando el sensor óptico De Proteus Spectrum Según las superficies Que uses Se puede ajustar Se puede ajustar A varias superficies Perdón chicos Ahí se cortó tantito el video Así que Volvimos a ponerlo Dice Tiene 11 botones Programables Dios santo Cuántos botones Tiene esta madre Dice Control práctico Dice Programa cada uno De los 11 botones Con tus macros Y comandos favoritos Selecciona uno De los miles De perfiles En el PC O guarda tu configuración En uno de los perfiles Integrados Esto es para Aquellos que juegan League of Legends Puedan ajustar Este Los botoncitos Aquí del Tecla Del Perdón Del mouse Y les den alguna Ventaja En cuanto a las Habilidades De los personajes De League of Legends Y otros juegos Como tipo MOBA ¿Vale? Igual sirve para ajustar Otros juegos No necesariamente Los puros MOBA Dejemos esto por aquí Para que lo siga usted viendo Mientras le voy explicando Cambio de DPI Durante el juego Dice Preparado para todo Al instante Uy genial Con Proteus Spectrum Puede ser una fuerza Irresistible Con valores de DPI Bajos o altos Puedes usar desde 200 DPI Para una precisión De disparo milimétrica A 12.000 DPI Para maniobrar Maniobras vertiginosas Recorriendo hasta 5 valores de DPI Disponibles por perfil LOL Para activar esto Se requiere Para ajustar esto Se requiere Logitech Gaming Software Para configurar Las preferencias De DPI No se requiere El GGS O el programa Que está mencionando Para opciones De configuración Guardadas En la memoria Integrada Uy Luego trae memoria Esta madre Ok Tiene un botón Rueda para gaming Con dos modos Dice, velocidad, precisión, comporto de espectrum El modo lo decides tú Decides si quieres desplazamientos súper rápidos O precisión, clic a clic O sea, esta ruedita que está aquí, usted que ve, se está moviendo así Bueno, esa Esa ruedita, funciones adicionales Nuestro sensor más preciso en el mercado Microcontroladores De 32 bits, 3 perfiles integrados Velocidad de respuesta de un milisegundo Positores principales hechos Para aguantar 20 millones de clips LOL, microinterruptores mecánicos Diseño de plancha, bla 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 Y más pendejadas Realmente lo que nos interesa de estos chicos Es lo siguiente, que pueda yo jugar League of Legends, vale, se supone que esta Pendejada es de lo mejor De la mejor calidad que hay en el mercado Hasta donde he leído, porque así como Les estoy explicando, aunque no sé mucho de qué carajo Funciona el DPI, los botoncitos y esto y lo otro Puedo comentarles que He estado leyendo algunas guías para comprar Este Mouse, había uno que valía 5 mil pesos aproximadamente, pesos mexicanos Obviamente a como 250 dólares Más o menos, que creo que estoy exagerando Como 100 No, como 200 dólares Que era el mejor Pero bueno, estuve leyendo alguna review Etcétera Y muchos dicen que no es necesario Comprar un mouse tan alto Entonces este lo vi económico Estaba como en 900 pesos Y dije, bueno La gran mayoría dice que lo juegan los profesionales Etcétera, yo no lo compré realmente por profesional Lo compré porque Necesitaba un mouse No encontraba mis mouse Este Buenos No buenos, sino mouse sencillos Que había comprado hace tiempo Entonces Decidí comprar uno Interesante Y como a mí me gusta comprar cosas Que realmente sean buenas Y no porquerías No tanto porquerías Sino porque Me gusta, vale Quiero tener lo mejorcito Si realmente voy a invertir Chicos, si usted va a invertir en algo Dedíquenle un poquito de tiempo A que Este Sean realmente bien Por lo pronto chicos Esto es todo Lo que les puedo mostrar del mouse Veremos como funciona más adelante Y continuaremos al finalizar No se olvide de Seguir continuando viendo el video Vamos a pasar a la parte De demostrar como funciona Nuestro mouse Dentro del juego de League of Legends Jugando A nuestra campeona Evelyn con su nuevo reward Nos vemos Dentro del juego de League of Legends Adiós Ok chicos Sean bienvenidos Después de haber revisado Lo que es el mouse Logitech Proteus Vamos a empezar a grabar Hoy nos encontramos aquí Con el amigo El amigo Ricky Un amigo muy querido Que conocimos hace tiempo En Long Hace más de Más de dos años Más o menos ¿Verdad Ricky? Tiene que te conozco Sí, como cuatro años A la puta cuatro No, güey No llevamos tanto Bueno Sí, no manches Cuatro años Son dos No Yo tengo cinco años jugando No, pues sí Bastante Entonces chicos Ricky nos va a acompañar Nos va a hacer carrito Porque nosotros estamos un poco Fritos Dijimos que íbamos a Ah, me voy a venir Vamos a jugar con Evelyn chicos Hay cualquier cosa que voy a hacer No más me vas diciendo Ricky porque la nueva Evelyn Sí me da un poco de Este Pues a ti como Acabas de empezar a jugar Si Vuelves con Evelyn Bien Estaría Sales rápido No, no hay Nada más entrar En el primer noche Muchos niños, güey Buena, buena Aguas, aguas Aguas, aguas Bueno Debe, güey Bueno, bueno Y como no tiene con qué defenderse, güey Bueno 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 chicos Ahí está Ya grabamos La play De Evelyn Espérate Juego Otro Sí, o sea Pero no sé Es para probar el Sí, no Para probar el El mouse Hola chicos ¿Cómo están? Aquí Su amigo Elvir Vamos a hablarles Ahora sí Ya que pasamos la partida De Evelyn Que no está completa Por cierto La van a tener En el canal Completa No se las pongo Completa Porque solamente Es para que vieran Qué tan bueno Funciona el mouse Estuvimos jugando con Evelyn Es decir No pudimos ganar esa partida Pero bueno Les voy a mostrar Lo que es el El software Que trae Logitech Si en este caso Lo conectas Ya que está conectado Pues este ¿Cómo se llama? Se ve Se ve aquí la función Tenemos muchas cositas Por ejemplo Aquí la casa Nos registra Para la cantidad De botones Ya es que Según trae Como 12 botones 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Nos traen nuestros perfiles Nosotros podemos descargar Un perfil Si queremos En específico Debe ser aquí Perdón Aquí te busca Los juegos Juegos nuevos Que están configurados Para este control Hay un montón De juegos Que te pueden ayudar A configurar Este El mouse Para Para yo Casi casi son Me atrevo a decir Que son todos los juegos Que han salido en el mundo Son un montón Al menos Los que más populares Este Pero por lo tanto Nosotros tenemos El de Google Rating Que es el Para que lo vamos a usar Ya descargamos el perfil Y en esta parte Nos ajusta Todos y cada uno De los comandos ¿Vale? Aumentar DPI Disminuir DPI Clico en motor central Desplazamiento Y las que nos interesan Por ejemplo Hold Comando Open Statistic Etcétera ¿Vale? Hay un montón De por ejemplo Los Smartcast Select Aliado Y mucho más Sabrabilidad Etcétera Entonces ya todo esto Está configurado Para el League of Legends Si necesitas que yo lo configure Ya me entra una configuración Básica Claro Usted puede configurarlo A su manera Y a su gusto También Entonces Otra de las cositas Que trae por ejemplo Aquí es Cambiarle el color De esto ¿Vale? Si yo quiero que el logotipo Se ilumine Si no quiero que se ilumine La cantidad de DPI Si quiero que se vean los DPI Ciclo de colores Efecto de respiración ¿Vale? Aquí le puedo dar el color Que yo quiera El color que yo quiera Por ejemplo Si quiero verde Si quiero morado Y así como se está viendo En el En el ¿Cómo se llama? En el En el En el En el programa Que estamos viendo aquí En este momento Así igualito se ve El mouse afuera De todos modos Se los voy a mostrar Más adelantito ¿Ok? Aquí lo importante Es el mouse También aquí en esa parte Es que podemos mejorar La velocidad El brillo El tempestad El reposo de iluminación Etcétera Y lo más importante De la marca Logitech En cuanto a sus accesorios De esta marca O de este De esta serie Es que todos se pueden Sincronizar Tanto el teclado Como los auriculares Como Esto que supongo Que debe ser la computadora O la luz que traiga Dentro de una computadora Se puede configurar Para que trabajen En la misma sintonía Y se vea interesante Debe ser un espectáculo Muy grande en luces Tenerlos todos Pero bueno Y aquí tenemos Para mejorar la sensibilidad La cantidad de pedidos Que queremos La velocidad de respuesta Y la configuración basada Etcétera Podemos dar Predeterminado De ahí tenemos Las alfombillas Si tú tienes Una alfombilla De la marca Logitech Pues claro Si es la de colores Pues aquí te va a tocar La de colores La aplicas Y el mouse Obviamente se va a configurar Para trabajar Sobre esa alfombilla Cabe aclarar Que yo lo estoy usando Sobre una superficie De vidrio En una mesita Como la que vieron Donde graba el mouse Y no tiene Ningún 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 problema Como ya lo habían visto En el video de Evelyn Así que lo pueden usar Sin esa alfombrilla O lo pueden usar Con una alfombrilla Yo tengo La alfombrilla G410 Perdón G640 La acabo de comprar Hace poquito Y la voy a probar Con el mouse A ver que tanta diferencia Tiene Y luego les digo Obviamente voy a hacer Un nuevo video De unboxing Pero para la alfombrilla Porque todavía no la he abierto O sea nada más Me compré dos Saqué una para checarla Y la otra Pues este Es la que voy a usar Para su unboxing Y mostrárselas a ustedes Vamos a continuar Un poquito más Porque no debemos perder tiempo Y aquí tenemos En esta parte La cantidad de Presión que hacemos Sobre los Los instrumentos Del mouse Vale aquí hice una prueba Donde se ve que estaban Funcionando todos Nos faltó este mouse Este pequeño botón Que está muy escondido Pero bueno Este apartado Es más que nada Este donde está el lobito Es como otra capturadora Que nos permite Trabajar dentro De los juegos De League of Flaying Y casi todos los juegos Me atrevo a decir Pero básicamente Es una capturadora de juegos Pero como nosotros Estamos usando la UBS No necesitamos usarla Entonces si usted Quiere usarla Se llama Verwolf Si no me recuerdo El nombre Déjenme verlo Nuevamente Aunque usted no va a poder ver Se llama www.verwolf.com Logitech Si Lo voy a dejar En la descripción En un momento Si usted lo quiere Revisar y ver De que trata Vale Pero básicamente Es una capturadora Que trabaja Bajo el sistema De Logitech Y que sirve Para grabar videojuegos Y aquí tenemos Nuestras configuraciones Si queremos Dejamos predeterminado No me interesamos Ver nada El G2500 Aquí trae los perfiles Se dan X Controles Desarrollos Y demás Vale Chicos Lo voy a dejar aquí así Y esto es todo Lo que es de mi parte Por el Mouse Logitech Proteus Si Logitech G500 Proteus Lo vamos a dejar aquí Y les voy a mostrar Como se ve Nada más En un video La parte externa La parte externa Del mouse Ya conectado A la computadora Vale Y con eso Vamos a terminar Así que Nos vemos En ese video Ok chicos Como están Aquí vamos a continuar Con el video Del unboxing Del Logitech G Proteus 502 Si Vamos a tenerlo Aquí está Miren chicos Aquí está La tablita Ya les había enseñado Que por dentro va Aquí están los 12 botones Como pueden ver Aquí está la luz Aunque se refracta Ahí está Miren Ahí voy a ponerlo más negro Ahí se ve donde cambia de color ¿Se acuerdan que en el diseño Que les mostré Cambiaba de color? Bueno Pues aquí está el cablecito Donde se une Aquí está todo el cable Ahí pinche A más desamarrado Donde ya lo tenemos conectado Y se conecta aquí En esta parte de aquí Ahí está Tenemos nuestro cablecito Que dice Logitech Cámara por favor Ok La cámara no se ajusta Está bien perrona Pero bueno Ni pedo Y aquí está Donde grabamos O donde estamos grabando Nuestro Eh Video de Logitech Que usted va a ver Más adelante Ya cuando esté completo ¿Vale? Así que Bueno chicos Esto ha sido todo De mi parte De Logitech Ahí Logito Nuestra compu Aquí tenemos nuestro Uy Una sorpresa por ahí Que les dije Pero bueno Eso va a ser un unboxing Después No se los voy a enseñar ahorita Así que Nos vemos chicos Espero hayan disfrutado El mouse Hasta la próxima Adiós No se los voy a enseñar ahorita